Rechazar a la selección peruana puede ser un grave error para los futbolistas de raíces peruanas y que les terminaría costando caro a lo largo de su carrera. Por eso en este video veremos a los 3 jugadores que rechazaron jugar por Perú y terminarían por arrepentirse a última hora. Antes de continuar, quería hacerles recordar que tenemos una comunidad en Telegram de un poco más de 70 personas, donde interactuamos, hacemos sorteos, te paso las fijas todos los días, regalamos bonos y mucho más. Al llegar a los 100 suscriptores regalaremos 2 pelotas adidas original. Así que vayan a unirse, es totalmente gratis. El link estará en el primer comentario. Vamos a retroceder el tiempo hasta las eliminatorias Sudáfrica 2010, cuando Chemo del Solar era entonces el DT de la selección peruana absoluta. Aunque ustedes no lo crean, del Solar tuvo intenciones de convocar a los primeros jugadores con raíces incas. Uno de los apuntados era Andrés Vázquez, nacido en Perú pero que a los dos años partió a Suecia junto a su familia por un futuro mejor. El ahora ex futbolista pudo formarse en las divisiones menores del Göteborg y tiempo después ascender al primer equipo, donde tuvo algunos partidos interesantes e incluso se hizo famoso por anotar un golazo de Rabona en el 2007. Ese genial tanto lo hizo famoso en Suecia y llamó la atención de la selección de dicho país, donde logró jugar algunos partidos en la Sud-21. Andrés no parecía contento con su convocatoria a Suecia, así que le mandó un guiño a Perú y estaba dispuesto a recibir un llamado. Es así que Chemo del Solar partió a Suecia para reunirse con él, sin éxito alguno, pues Andrés puso peros y cuando fue citado para un amistoso de Perú rechazó la invitación. Desde ese entonces no volvió a recibir un llamado de la selección peruana ni la de Suecia. Además, nunca pudo sobresalir en los clubes donde estuvo y terminó sepultando su carrera. Solo algunos años después se abrió la posibilidad de que otro jugador con raíces peruanas sea considerado en una convocatoria de Perú. Era el turno de Alfredo Morales, tenía descendientes peruanos y madre alemana. Tras ser un jugador habilidoso, tuvo la oportunidad de jugar para las inferiores del Hertha Berlín y luego ascender al primer equipo donde tuvo grandes actuaciones. Alfredo había mencionado que quería jugar para Perú, pero tampoco había descartado la opción de recibir un llamado de Alemania y Estados Unidos. Cursaba el año 2011, Sergio Marcarián era el DT de la selección. El mago tenía intenciones de convocar al futbolista, pero para su mala suerte, Estados Unidos lo atrasó y Alfredo decidió aceptar la convocatoria. Apenas jugó algunos partidos con la selección absoluta y luego no fue considerado nunca más. Con ello se repetía la historia de Andrés Vázquez. Para cerrar con broche de oro, ya todos conocemos qué pasó con Alexander Robertson, la llamada joya del Manchester City, que rechazó jugar por Perú, país natal de su madre y aceptar a Australia, país natal de su padre. El City lo prestó a un equipo de la tercera división, en donde Robertson no es titular, pero no hay dudas de que tiene mucho potencial, por algo Australia lo consideró en sus convocatorias para partidos amistosos, donde precisamente no resaltó y el director técnico de los soqueros no lo ha vuelto a llamar para partidos oficiales. Hay que mencionar un detalle, previo a ser tomado en cuenta por Australia, Robertson rechazó los llamados de la Sub-20 de Perú. Actualmente está lesionado y para el DT australiano le falta mucho para ser considerado en la selección mayor. Robertson en su ira ha eliminado las fotos que tenía jugando para dicha selección en sus redes sociales y parece ser que está arrepentido. Aún puede jugar por Perú. ¿Creen que debería tener una nueva oportunidad en la selección peruana? ¿Le pasará lo mismo que a los demás jugadores que rechazaron Perú? Los leo aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.